El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes la iglesia celebra a San Bernardo, Abad y Doctor de la Iglesia. Salmo 145 Alabaré al Señor toda mi vida. Alabaré al Señor toda mi vida. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. Alabaré al Señor toda mi vida. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alabaré al Señor toda mi vida. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama al Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alabaré al Señor toda mi vida. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inícu. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, Oción, reina por siglos. Alabaré al Señor toda mi vida.